Música ¿Eres de esas personas que siente atracción por los lugares abandonados? ¿Te gusta la decadencia? ¿O eres de esas personas que cuando ve una casa abandonada piensa ¿Qué habrá adentro? ¿Cómo será el interior? ¿Cuál es su historia? Si te gustan los lugares abandonados, viajar en el tiempo y conocer la historia de estas verdaderas cápsulas del tiempo este es tu canal Conmigo viajarás atrás en el tiempo y explorarás estos lugares sin moverte de casa Acompáñame en nuestras aventuras Exploraremos casas, castillos, mansiones, hospitales, colegios, masías y muchos rincones que guardan auténticas reliquias Acompáñame en nuestras aventuras Acompáñame en nuestras aventuras donde nos adentraremos en lugares donde nadie o casi nadie se atreve a entrar Descubre estos rincones parados en el tiempo En el tiempo donde hubo un día que personajes famosos de la historia estuvieron viviendo o pernoctaron en estos lugares Conoce las historias que se guardan tras esos cuatro muros Soy Maika Urbes y nos vemos en el próximo viaje ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!